San Juan es un hermoso mundo, lleno de belleza Un bello paraíso que resplandece su grandeza en cada día Pero hoy, hoy os invito a pasar una noche en mi A ver un paraíso transformado en utopía Una noche en Tegán, donde la noche brilla Mirando la belleza de San Juan Puedo ver como un hermoso día más Se va escondiendo entre caricias a través del horizonte Hablo de esas horas en las que los campesinos Regresan de su trabajo en el campo Al mirar que entre lo verde arregulado De los cerros como el sol entre mil rayos de esperanza Hoy se esconde, mientras unos duermen Para nosotros significa el comienzo Pues la noche aún es joven y hoy será nuestra donce Ya yo, no hay nada más lindo que ir a ver al mirador Cuando anochece ver un cielo estrellado y adornado Con la luna que nos regala sonrisas Mientras presume ser bella yo Por si está nublado desde arriba Mejor miremos al pueblo y los románticos Con sus luces que suelen simbolizar un hermoso mar de estrellas Son las horas en las que duerme la ceiba Y se despierta el padre Kyu San Juan te dejará huella Cuando la noche se asoma y el sol se despide La luna en el cielo una nueva historia escribe Cobran vida en las aceras pero muere en el ocaso El sol del pueblo se despide con un beso largo Y mi gente sale a caminar A disfrutar de la belleza y de la pide en mi bello San Juan Porque aquí cada noche es una fiesta La ceiba baila al ver que aquí la vida despierta Brota el amor bajo la luna llena Mientras las familias salen a comprar la cena Unos tamales que venden frente al mercado O unas trayudas de los puestos de al lado San Juan es una obra de arte Que crea alegría Alegría para toda mi gente Así es como mi gente Aquí vive cada día Se duermen tranquilos para esperar el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!